La leyenda urbana Hoy estamos aquí porque os traigo la leyenda urbana que seguramente ya conozcáis porque es muy famosa, Ludimere. La leyenda cuenta que quiere una chica del pueblo normal que un día enfermó muy grave y falleció. La cuestión es que la habían intentado olvidar de mil maneras, la habían intentado hacer todo lo posible pero no habían podido hacer nada y Mary falleció. La enterraron y ya que en esta época ya se conocía la catalepsia, pues cuando la enterraron le pusieron una especie de cuerda conectada a una acampada. Resulta que bueno, después de un entierro cada uno se fue y esa noche, a las 12 de la noche, Mary despertó. Intentó lógicamente escapar del ataúd sin conseguirla y tocando la campana, pero nadie la escuchó. Al día siguiente, la familia, cuando va junto del ataúd, ve la campana en el sur. Rápidamente prosiguen a desenterrar a Mary y la encuentran ensangrentada con las uñas rotas y clavadas en el ataúd. Había estado intentando luchar por su vida toda la noche, sin sentido. La leyenda cuenta que Mary justo antes de morir, maldijo en su nombre a todo el mundo. Y ahora, si convocas a Bloody Mary delante del espejo, recitando su nombre al menos tres veces, la leyenda dice que Bloody Mary aparece para asesinarte. Pero antes, has de escuchar las campanas que nadie escuchó. Esto es lo que cuenta esta tan famosa leyenda urbana. Más o menos porque hay sus ciertas diferencias según donde la encuentres. Pero yo creo que puede funcionar. Y estamos aquí hoy para hacer la prueba con todos vosotros. Vamos a ver si esta leyenda es verdad o es mentira. Espero que os quedéis hasta el final y que os guste mucho este vídeo. Vamos allá. Falla a cada una. Vílo a hashtag. Lo estás diciendo taúd. Sonido de Legal María. お願いします. Don Juanjo la Demón. Losиков. Los Yo te invoco, espero tu respuesta Bloody Mary Bloody Mary Bloody Mary Bueno, por cierto, aunque vosotros no lo hayáis visto Lo he intentado ya más de 50 veces Bueno, no sé cuántas, pero mucho rato He estado más de media hora intentando llamarla, convocarla Llamarla de distintas maneras, a ver qué pasaba Pero no se ha movido una vela No se ha apagado No se ha movido una gota de aire No se ha caído nada, ni se ha roto nada Ni me apareció nadie, ni escuché campanas Por lo tanto, yo declaro Definitivamente, dicho Hoy que es día 12 de abril del 2016 Declaro definitivamente Que Bloody Mary no existe No existe, es que desde luego No ¿Escuchas eso? Uy, escucha bien Es un pozo Es un pozo, de vale Nada, soy yo que ya La propia mente se lo empieza a imaginar Como que tu mente te empieza a jugar más pasadas Creo que de eso se basa el terror, de hecho Pero bueno, nada Que hasta aquí ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.